Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro, en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se doblegó ante las farmacéuticas corruptas y el día de hoy la adquisición de medicamentos en el extranjero con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas es una realidad y es que después de la exhibidota a nivel nacional y la chinga que le puso el presidente a Mario Delgado y a Ricardo Monreal, estos dos personajes se vieron obligados a llamar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y de Senadores para que se discutieran las modificaciones a la ley de adquisiciones con la que le da la oportunidad al gobierno federal de adquirir medicamentos en el extranjero y esta es una excelente noticia porque al final lo que está detrás de todo esto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando el terreno para adquirir las vacunas contra esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Obviamente las farmacéuticas ya contestaron y es que no van a dejar perder la mina de oro que es nuestro país. ¿Pero qué es lo que está sucediendo y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo compartas este vídeo para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Trancamos familia la nota con el siguiente vídeo del presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndole sus verdades a Ricardo Monreal y a Mario Delgado. Estos dos personajes que en varias ocasiones le han dado la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación. De hecho, muchos simpatizantes de Morena y Ciudadanos en general habían perdido la renuncia de estos dos personajes porque siempre anteponen sus intereses antes que el bienestar de nuestra nación. Por ello, el presidente a nivel nacional les puso un regañadón. Y es que cómo es posible, familia, que habiendo tantos temas tan importantes para cambiar la historia de México, estos dos personajes nomás se preocuparan en acomodar a sus familiares y amigos en el INE. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE. Y les debemos presentar dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta. una iniciativa, la de los fideicomisos. Fue un acuerdo que hice con el pueblo. Aquí en el Zócalo, cuando tomé posición, di a conocer 100 compromisos. El compromiso 37 tenía que ver con una mayor transparencia en el manejo de los fideicomisos. Además de esta iniciativa que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es de gran importancia, también presentó una iniciativa para modificar la ley de adquisiciones y así poder comprar medicinas en el extranjero con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Un golpazo a todas las farmacéuticas corruptas que siempre han querido hacer negocio en nuestro país. Pero además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta iniciativa, está preparando el terreno para adquirir medicamentos y vacunas que combatan esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Por ello, pues ya parece que Ricardo Monreal y Mario Delgado, después de esta chinga, se quieren poner a trabajar. Sin embargo, no hay que engañarnos. Lo único que ellos están tratando de hacer es ganar a algunos adeptos después de perder la simpatía de millones de mexicanos. Aprueban periodo extraordinario para compra de medicinas por esta enfermedad. Con 25 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para este miércoles en la Cámara de Diputados y de Senadores a fin de modificar la ley de adquisiciones y acelerar la compra de insumos y medicamentos en el extranjero ante la pandemia de esta enfermedad. No es cierto que va a haber un desplazamiento de la industria farmacéutica nacional porque es imposible que se compren todas las medicinas que nuestro país necesita en el exterior. Argumentó el diputado de Morena, Mario Delgado. Precisó que la reforma dará al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de comprar vacunas, medicamentos e insumos a través de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido muy claro. Cuando se daban estas licitaciones y contratos para adquirir medicinas, muchos empresarios hacían su agosto, aumentaban los precios, vendían medicamentos caducos, fallucos y obviamente esto al final perjudica a todas y a todos los mexicanos. Ahora cuando el presidente entra al gobierno, estas farmacéuticas se pusieron muy machuchonas y no querían venderle el medicamento al presidente Andrés Manuel López Obrador y generaron un desabasto en muchas farmacéuticas del gobierno federal. Pollo, el presidente, para no doblegarse, pues realizó esta iniciativa que al final beneficiará a los mexicanos. Y ya ahora tenemos a estas farmacéuticas llorando. Pero como les comentaba, pues esta iniciativa es para preparar todo el camino y comprar las vacunas que ya se están desarrollando en muchas partes del mundo contra esta enfermedad. Y es que hoy es importantísimo darle salud a los mexicanos. El tema principal para Morena es la reforma de adquisiciones, arrendamientos y servicios del servicio público que incorpora la posibilidad de realizar compras vía organismos intergubernamentales internacionales. Cuando de la investigación del mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones. Con la enmienda podrán realizarse adquisiciones a través de organizaciones internacionales, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, que tiene algunos fondos a través de los que se pueden comprar medicamentos como el rotatorio de vacunas y el estratégico de medicamentos por la calidad de los productos. Explicó que el mercado de medicamentos está lleno de corrupción. Hay muchos expolíticos dedicados a eso y el gobierno ha encontrado sobrepesos de 200 hasta 300 por ciento. Y ahí están las pruebas familia. Lo que sucedió en el sexenio en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, la corrupción que existía en el seguro popular, pero además en la compra de estas medicinas. Y aquí está lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se dio esta noticia de que se realizaría un periodo extraordinario para aprobar la modificación a la ley de adquisiciones. Presentamos esta iniciativa porque necesitamos resolver el problema del abasto de medicamentos que no se ha podido resolver por completo debido a los intereses creados, a la corrupción que imperaba y es otro pulpo porque estamos hablando de cerca de 90 mil millones de pesos de compra de medicamentos y había grupos que acaparaban todas estas compras, mucha corrupción, adulteración de medicamentos, adulteración y robo abierto. Entonces, tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero a través de la ONU para tener medicinas de buena calidad, a buen precio y acabar con la corrupción. Entonces, esto a lo mejor no les gustó o no les está gustando a algunos, se entiende, pero ojalá y sean autocríticos. Entonces, nosotros no podemos seguir faltándole al pueblo y que no haya medicamentos por la corrupción. Y no sólo eso, no sólo es que vamos a comprar los medicamentos en los países del mundo donde se consigan de mejor calidad y mejor precio. También en las convocatorias se hace invitación a empresas mexicanas, son convocatorias internacionales. Pero no sólo se va a licitar desde la ONU, sino vamos a tener una distribuidora de medicamentos. Porque eran las dos cosas, robaban en uno y en otro caso y no había una buena distribución de medicamentos. ¿Cómo es posible que lleguen los refrescos para no hablar de marcas o las papas? En bolsitas, hasta las comunidades más apartadas y no podamos llevar nosotros los medicamentos. Entonces, ¿dónde queda el mecanso ganso? Este, va a haber una distribuidora para todo el sector salud y van a llegar los medicamentos hasta la comunidad más apartada. Ese es un compromiso. Y así como lo dijo el presidente, me canso ganso familia. Y esto le está ardiendo a todos los políticos corruptos, farmacéuticas corruptas, que hacían negocio en nuestro país. Y aquí está familia, un ejemplo de empresario corrupto. Y es que Carlos Lomelí, este exfuncionario en la Cuarta Transformación, así es, también dentro de la misma Cuarta Transformación había personajes que querían hacer negocio con México, pues se le detectaron empresas que proporcionaron información falsa al participar en procesos de licitación y contratación para entregar medicamentos. La Secretaría de la Función Pública sancionó y inhabilitó a dos empresas farmacéuticas por brindar información falsa en proceso de licitación y contratación. Se trata de Lomedic y abastecedora de insumos para la salud. Y es que familia, ya no podemos permitir este tipo de abusos, no importa el partido, color, raza, etcétera, etcétera. Hoy se tiene que buscar lo mejor para los mexicanos y estos empresarios, semiempresarios, porque han hecho su fortuna a través de robar, de engañar al pueblo, pues no puede ser posible. Hoy las cosas están cambiando y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dejado en claro el día de hoy en la mañanera. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.